Hola amigos, soy MJU y os invito a mi canal. Vamos a hacer hoy hígado de cordero con patatas. Buenísimo. Ya sé que estas partes del animal no a todo el mundo le gusta, pero que no os guste. Es un plato súper sencillo, económico y bueno, se hace en un momento. Ya que no lo habéis probado, porque lo del hígado y estas partes del animal no os atrae mucho y yo es como que os aparto un poco, probadlo, de verdad, probadlo. Y si no os gusta, pues vale, no os gusta, pero probadlo. Bueno, vamos a empezar a acompañarme. Tenemos patatas. Yo he puesto 10 patatas porque no eran muy grandes y como somos muchos en casa, pues necesito bastantes patatas. Y bueno, tenéis también que entender qué edad base es la patata. Dos cebollitas bien grandes, porque tiene que llevar mucha cebolla. Yo he puesto 5 dientes de ajo, perejil para picar con el ajo, pimienta, un poquito de azúcar para caramelizar lo que son las cebollas y bueno, cordero. Es hígado de cordero, que yo he comprado como 7-8 filetitos y los he puesto así de a trocitos. Vamos a empezar echando el aceite para hacer las cebollitas caramelizadas. La cebolla hace llorar. La cebolla hace llorar. ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay, estoy llorando! Menos mal que después de llorar por la cebolla nos da un gusto y un sabor a la hora de comer, que merece la pena llorar, pero ¡buah! Bueno, ya está caliente el aceite. Voy a coger la cucharita y echaremos la cebolla. echamos la cebolla y le ponemos una tapadera. Primero le pondremos sal. La salaremos. Y ponemos una tapadera. Y ponemos una tapadera. para que se vaya friando. Y mientras tanto voy a aplicar el perejil con los ajitos y un poquito de aceite. Pongo el perejil y los ajitos. Y aceite. También le podemos echar, si queréis, un pelín de vino. Yo no me he acordado, como siempre me olvido de algo, pero le echaré un poquito de vino. Tampoco tenía pensado echarlo, pero se lo echaré a la cebollita. Bueno, que sepáis que voy a hacer un poco del olvido al picar la cebolla. Encontremos aceite en la sartén que vamos a hacer el hígado. Ya he encendido el fuego, que se caliente. Tengo aquí pecadito el ajo con el aceite y el perejil. Para ponérselo al hígado de cordero. También, mientras tanto, voy a pelar las patatas. Bueno, pelarlas no, las tengo peladas. Las voy a cortar a trocitos gorditos. O sea, de un dedo más o menos. ¿Ves? Así en redondito. Y un poquito gordos. Que luego estas las pondremos para que esté antes en la olla express. Que es un momento para que se haga todo a la vez y lo comamos todo caliente. Esta que es pequeñita la parto por la mitad. Y no sé si yo poner dos patatitas más. Porque como somos cuatro personas hoy, no sé si me voy a cortar una patata más. Porque no eran muy grandes y se me ha hecho un pelín corto. Así que voy a pegar una patata más. Y ahora, mientras tanto, que la piel lo voy a echar ya. Ya está súper caliente. Voy a bajar la temperatura de la cocina. Y... Pongo el hígado. Como la había lavado, que hay que lavarlo bastante bien. Y suelta agua y por esto, salchita. Voy a salcimentar. Voy a poner primero la sal. Pimenta. Y voy a tapar, porque si no, le voy a poner la cocina. Lo tapo. Voy a limpiar un poco, porque si no... Mientras tanto, voy a pelar la patata. Ya sabéis, como siempre os digo, que yo hago la comida, pues hago el vídeo mientras estoy haciéndole la comida para comer el mismo día. Y hoy, que es jueves, tengo pues el hígado de cordero. Que nos gusta a casi todos en mi casa. Hay una persona joven que no le gusta, por eso hoy somos cuatro. Voy a ir dando vueltas a la cebollita, a ver cómo está. Que se vaya ablandando y dorando. Y también voy a controlar cómo tenemos el hígado. Se va haciendo. Se va haciendo el hígado ya. Y voy a ponerle el perejil con los ajitos y el aceite. Hemos echado el... Vamos a dar de vueltas, que va haciendo su salsita, con el agua que suelta también el hígado. Y lo volvemos a tapar. Y lo volvemos a tapar. Y voy a poner aquí la olla express, porque quiero que estén las patatas pronto, porque si no vamos a comer frío. Le pongo agua, un poquito de agua. He puesto esta agua, no necesito más para estas ollas rápidas. Y pongo las patatas. Que se vayan haciendo. Que se da un momento. Tapamos. Ya veis que se va haciendo todo al mismo tiempo. Está cogiendo un color el hígado. Mirad qué color está cogiendo. Qué buena pinta. A ti nos gusta el hígado. Está muy bueno. Yo lo compro de cordero y de ternera a veces. Que se vaya haciendo a fuego lento el hígado. Lo voy a tapar otra vez. Y a ver la cebolla, cómo va yendo. Es que lo tengo en un poco muy chiquitito. Por lo cual lo pone un poquito más fuerte. Que abarco un poquito más. Porque he usado una sarte muy grande. Pero bueno, que se vaya haciendo. Que la cebolla está corriendo. Y en cuanto esté la patata. Porque la olla rápida se hará corriendo. En la olla, pues ya pasamos la cebollita. Si no se nos ha hecho del todo al otro fuego. Le voy a poner un poquito de vino a la picada que le he hecho. Para aprovecharla. En este caso le voy a echar un vino. Un vino dulce. Es un vino blanco un pelín dulzón. Es un vino blanco un pelín dulzón. Vamos a sacar ya el hígado del fuego. Lo que no queremos es que se endurezca. Ya está bien. Lo pondremos a un lado. Lo retiramos. Y voy a poner la cebollita. Bueno, también las patatas casi están hechas. Voy a bajar la olla rápida un 5. Que estaba un 9. Apago el otro fuego. Y removemos un poquito la cebollita. Y mira, ya que estaba haciendo demasiado. Bueno. Le ponemos el vino. Y ya está. Que se evapore un poquito. Nada. Segundo. Y le vamos a poner el azúcar. Vamos a tapar el hígado. Una cucharita. Y dos. Dos cucharaditas. Del azucarero. Vamos a darle la vuelta. Con las patatas esperaremos 3 minutos. Que estén y ya. Quito el fuego de la olla rápida. Ahora sí que voy a poner un poquito más. Que se vaya. La humedad. De la cebolla. Miramos. La cebolla que ya está. Ya ha espesado un poquito. Ya la quito del fuego. Las patatas también. Voy a quitar el fuego. Y abrir la olla. La quito del fuego. Bueno. Tengo que pasar tiempo. Que estoy haciendo otra comida. Para la persona que no come hígado. Voy a retirar el fuego. Voy abriendo. Poquito a poco. Porque. Como siempre. Tengo frisa. Poquito a poco. Muy despacito. Las patatas las podéis hacer en una olla clásica normal. Lo que pasa es que como bueno. Tenía frisa. Aquí es un momento. Ha subido en 2 minutos. Y en 3 ya se han hecho. Ya le queda menos. Ya ha bajado del todo. Pero solo falta que. La olla me permita abrirla. Ya está. Ya la puedo abrir. Cuidado con cuidado siempre. No le vamos a que estén hechas. Sí. Fenomenal. Le voy a quitar el agua. Y las forman el fuego otra vez. Para quitarle la humedad. No que se sequen. Se sequen un poquito. Pero para quitarle la humedad. Es nada. Es un momentito. Ya está. Ya se ha ido la humedad. Ya no quedan tan mojadas. Ya apago el fuego de la patata. Y bueno. Ahora solo falta comer. Y emplatar. Nos vemos ahora. Bueno. Estoy poniendo las patatitas. De base abajo. Yo hago un plato único. Pienso que ya es suficiente. Con una ensaladita si queréis. Ya he puesto las patatas. Y estoy poniendo la cebolla caramelizada. Pongo la cebollita. He hecho bastante cebollita para poner. Que tenga bien gusto. Le vamos a poner el hígado. Hace buena pintita. Ponemos el hígado. También con su salsita. Que el hígado tiene salsa. Ponemos por aquí. Un buen plato. Y la salsita. Mira que salsa que tiene. Para que se junte con todo. Pues mira. Y ya tenéis aquí el platito. Mirad. Con su salsita. Para mojar con las patatas. Súper bueno. Bueno amigos. Pues ya está. Muchas gracias por estar otra vez. Siguiendo mi plato. Y espero que os guste. Que lo probéis. A que nos guste el hígado. Y bueno. De nada. Acordaros de suscribiros a mi canal. Y darle a la campanita. Que siempre recibiréis. Si le dais. Más vídeos míos. Pues bueno. Muchos besitos. Chao.